En los primeros minutos del 2018, algunas familias fueron sorprendidas por la llegada de un nuevo integrante. Este es el caso de María Párraga, quien se autoproclama la abuelita más chocha del mundo. Sí, estaba yo haciendo la cena cuando de repente ya empezó a botar un agua y tuvimos que traerla. Ya dejamos la cena ahí, botada. ¿Sanpavo está esperando? Ahí nos está esperando para el calentado. Para Andrea Franco, madre primeriza, la llegada de su bebé también fue inesperada. Y pese que su parto estaba previsto para finales de enero, madre e hijo se encuentran en excelente estado de salud. La verdad que no, no nos esperábamos. Pero ya, pues ya, Dios lo quiso así. Israel Párraga, por ejemplo, aún lleva consigo la ropa que se había puesto para celebrar la noche del 31. Pero terminó en la sala de maternidad. No, porque ya teníamos todo preparado. La cena, todo. De ahí a las 9 de la noche nos tocó salir corriendo con mi mujer que ya le... Pero no le dio dolores, solo venimos a un chequeo y ya nació. Según información oficial del Hospital de la Mujer Alfredo Pulson, hasta las 6 de la mañana del 1 de enero del 2018, se registraron 7 nacimientos en Guayaquil. María Belén Goncalves, Noticiero 1.